Otro carreto para Raúl, 8 en punto, Gurovic, 6 Gurovic, en 8 sigue Raúl, en 8 se salió, en 8 porque falló el tricolor, o sea que dan 6 Gurovic, 9 para Raúl, 10 Raúl Pérez, 7 Raúl Pérez, 9 para Gurovic, 12 Raúl Pérez, 14 Raúl Pérez, último carril, todavía se puede meter, en la siguiente ronda Raúl Pérez, 11 Gurovic, 12 Raúl, 16 Raúl, 17 Raúl, 19 Raúl, bueno por Milán Gurovic, 14 aciertos, pero lo que ha pasado, 19 puntos para Raúl Pérez, si no, bueno pues nos ha escapado el buen número, así que vamos a la mesa Alberto Cabello, más los 19 de Raúl, y todavía no ha salido la puntuación oficial de Milán Gurovic, 14, 14, 14, 14, pues en estos momentos clasificados, Jacobo Dinozola con 21, con 20 Oscar González, con 19 Raúl Pérez y Pedro Rolez, o sea que cualquiera de los que ha llegado, vuelvo a repetir, 21 Gurozola, 20 Oscar González, 19 Pedro Rolez y Raúl Pérez también, con 19 son los 4, O sea que de los dos concursantes tendrán que testar con un mínimo 10-9 para empatar, 20 para asegurar ese pase, como comentábamos al principio, el número 2 por durante, el segundo de la clasificación. Bueno, pues no se lo han puesto fácil, ya comenzó, Paco Vázquez, el primero, Dusan Bukcevic, que sigue a cero. Dos, Bukcevic, el campeón. Bukcevic cero, mete el tricolor, dos el del Madrid. Bukcevic que falla, sigue dos puntos, tres para el del Real Madrid. Llegó el quinto de Vázquez, sexto de Vázquez, cuatro para Dusan Bukcevic, ocho para Paco Vázquez, seis para Bukcevic, nueve Vázquez. Otro carrito para el Madridista, falló el primer balón, falló el segundo, diez Vázquez, falló el tercero, doce Vázquez. Tienes tres cuartos, siete Bukcevic, nueve Bukcevic. El último carrito para el Madridista, trece Vázquez, claro peligro de quedar eliminado, nueve, seis de Bukcevic. Diez para Bukcevic, once Dusan Bukcevic, catorce Vázquez, trece Vázquez, catorce Vázquez, quince Vázquez, quince Vázquez, quince Vázquez también. Y en quince se quedó Vázquez, dieciséis Vázquez, dieciséis Vázquez, y dieciséis Vázquez en dieciséis y Paco Vázquez en quince. Que nos confirmará ahora los números Alberto Cabello, si son esos números eliminados los dos, ¿no Epi? Sí, así es, y quedarían clasificados los cuatro que habíamos dicho con anterioridad. Confírmanos Alberto que son esos números. Confirmados, dieciséis y quince. Los que estaban ya clasificados. Paco Vázquez, el actual campeón, se quedó fuera a las primeras de cambio en la primera ronda. Así que, Epi nos recuerda los cuatro... Pues los cuatro clasificados por puntuación, veintiuno Jacobo Driozola, veinte Óscar González, diecinueve Pedro Robles y diecinueve Raúl Pérez. Y por un puntito se quedó fuera Sambra Gallego, una lástima. Sí, y efectivamente por ese balón tricolor que comentábamos, gran actuación de Sambra Gallego, pero ese tricolor que no entró, se hubiera ido a veinte y la clasificación hubiera estado hecho. Lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Bueno, ha tenido un segundo carro, el segundo fue impresionante, metió los cinco balones y en el último también estuvo bien, pero le faltó la fortuna de justo el último balón. Y yo recuerdo, queridos amigos, que vuestras tres apuestas han quedado fuera y permanece la mía. Con lo que vamos a ver qué es lo que puede suceder. Raúl Pérez sigue, ¿no? Eso es. Cayeron nuestros tres hombres, ¿no? Milán Gurovic, Magdalón Garnet y Antonio Brenger. Es que malodito tiene esta lista del INSEC. Hombre. Como Richard Scott, ¿no? Que está ahí tomando la cámara de fotosombi. No te entiendes lo que tenía Richard Scott. Una foto digital de esa que sale de la pantalla, la foto directamente. Yo lo entiendo, pero ya que estamos apostando, apuesto que era un video digital. Pues apuesta, bien. Bueno, pues vamos a ver la segunda ronda. Buscando plaza de Epi para la final, ¿no? Sí, ahora ya pues actuarán los cuatro competidores. Dos en cada canasta, como hemos visto. En ningún momento es eliminatorio entre ellos. Volverán a clasificarse los dos que mejor puntuación consigue con esta ronda. Bueno, Sisto, pues tú te quedas con el jugador de la izquierda, que en principio parece que va a ser Óscar González. Y tú con tu favorito, ¿no? Sí, yo me quedo con Raúl Pérez. Vamos allá. Vamos allá. Raúl Pérez del Fórum de Valladolid. Óscar González del Cáceres. Conseguida, Óscar González, 20 puntos en la primera ronda. Raúl Pérez, uno menos 19. Ahí está el jugador del equipo extremeño. En esta primera semifinal. Arranca. Óscar González, un punto. Óscar González, dos puntos. Primero de Pérez, segundo de Pérez. Óscar sigue en dos. Tres Pérez, cinco Pérez. Ahí va el tricolor, Óscar. Óscar González, tres puntos. Ha quedado en cinco Raúl Pérez. Llega el sexto. Cuatro, Óscar. Siete Pérez. Y el cuarto sigue en el Cáceres. Nueve Pérez. Tercer carreto para Óscar González. Cinco puntos. Óscar González. Once Pérez, vaya serie. Seis, Óscar. Doce, Pérez. Falló el tricolor. Trece, Pérez. Cinco, Pérez. Imparado. Siete, Óscar. Dieciséis, Pérez. Óscar un poquito más atrás. Diecisiete, Pérez. Ocho puntos, Óscar. Diez, Óscar González. Intenta remontar. Diecinueve, Pérez. Y le queda un carro. En diez sigue Óscar González. Once ahora para el del Cáceres. Doce, Óscar. Veintiuno. Vaya fiesta. Veintidós, Raúl Pérez. Veintitrés, Raúl Pérez. Ojo. Veinticinco. Raúl Pérez. Espectacular. Sensacional, Raúl Pérez. Con veinticinco puntos es para poder quedar campeón del concurso de triples. Vamos, no creo que la siguiente semifinal. Los dos. No puede ser, pero los dos. Que nos siguen esa puntuación me parece prácticamente imposible. Sí, le podemos dar casi por finalista a Raúl Pérez. Yo que sí. Lo tiene muy bien. Bueno, continuamos seguro antes esos números, Alberto, ¿no? Para Óscar González y veinticinco impresionantes para Raúl Pérez. Bueno, y no se va a no olvidar que lo podemos dar por finalista a Raúl Pérez. Podemos dar por eliminado a Óscar González. Bueno, no se puede dar posibilidades casualidad y por eliminado a nadie. Porque precisamente en estos concursos puede pasar de todo, ¿no? Pero está claro que Raúl Pérez yo creo que está mucho más clasificado. Que no eliminado a Óscar González. Bueno, pues vamos a ver la segunda semifinal. La segunda semifinal. Bueno, pues van a ser Pedro Robles y Jacobo Driozola. Estén dando plaza. En esa final. Jacobo Driozola para ti. Pedro Robles se queda. En esta canasta más cercana a nosotros. Jacobo Driozola, el Eche Río Guedán, Pedro Robles del Gijón. Bueno, arranca. Pedro Robles lanzó primero. Primera Driozola. Uno Robles. Sigue en uno Pedro Robles. Dos para Pedro Robles. Y tres para Jacobo Driozola. Segundo carrito para el del Gijón. En dos sigue. Continúa en dos. Tres para Robles. Cuatro Robles. Seis a Jacobo Driozola. Tercer carrito para Pedro Robles. Siete a Driozola. Tiempo a Robles. Nueve a Driozola. Tiempo sigue Robles. Seis ahora para Robles. Falló en tricolor. Cuanto carrito para Pedro Robles. Siete puntos para él. Ponte y a Odriozola. Ocho Robles. Nueve Robles. Tres de Odriozola. Un carro de queda. En este caso sigue eliminatorio entre ellos. Sigue. Sigue nueve Robles. Dieciséis. Odriozola. Robles diez puntos. Y dos dieciocho. Y Robles doce. Pedro Robles doce. Odriozola. Dieciocho. Confirmación de esos números y ya tenemos finalistas. Alberto Cabello. Confirmados doce puntos para Pedro Robles y dieciocho para Jacobo Odriozola. Por lo que los finalistas están Raúl Pérez y Jacobo Odriozola que jugarán la final. En este caso Raúl Pérez decidirá. No van a tirar ahora los dos lados. Tirará primero un jugador, luego otro. Y Raúl Pérez al ser la mejor puntuación decidirá si quiere hacerlo en primera posición o en segunda. Lo normal, lo normal es que sea en segunda. Se han quedado los números en estas semifinales. Raúl Pérez espectacular. Veinticinco puntos. En el final. Sobre todo porque ha tenido una carrerilla, ha cogido el ritmo y ha notado casi que en los dos seguidos se veía. Se veía desde que haces a ver. Bueno, puntuación de veinticinco es en una final que era el campeón. Bueno, pues vamos a ver si repiten esa final. Te voy a dejar a ti, Manolo, que no haces a Raúl Pérez, ya que es tu favorito. Hasta el final, con él vas ahí. Vamos con él, vamos con él. Vamos a ver quién lanza primero. Yo me imagino, bueno, vamos a ver. Y deja que sea primero Jacobo Odriozola. El que lance. Bueno, pues con Valencia. Pues para ti, Manolito. Con Valencia, Raúl Pérez, que ha preferido no saber lo que tenía que anotar para ganar. Ha preferido ser el primero. Va tu caballo ganado, vamos a ver. La cena de esta noche, ¿no? No suele ser lo normal el decidir tirar en primer lugar, pero bueno, seguramente Raúl Pérez prefiere meter presión al partido y hacer su tiro normal. De nuevo, siempre está tentado como que en esta segunda serie va a ser difícil batirlo. Bueno, y además jugador local, ya preparado y con un apoyo de todo el público. Con 10 a Raúl Pérez, a ver qué hace. Falló el primero. Anotó el primer tiro en su segundo lanzamiento. Dos lleva ya. El tricolor. Cuatro suma en el primer carro. Cinco Raúl Pérez. Ahí está el sexto, con ganas. Se ha quedado en siete. Falló el tricolor. Ocho. Este es un finalista. Lleva ocho, nueve en estos momentos. Diez. Listo, nueve. Doce. Y le quedan dos carros. Es buen problema. Falló el siguiente. Sigue en doce Raúl Pérez. Trece para Raúl Pérez. A torce ahora. Y dos dieciséis. No va nada mal. Diecisiete. Dieciocho. Falló. Diecinueve. Puede ser veintiuno. Se quedan en diecinueve. Raúl Pérez. Y bueno, pues, no es ni bueno. Es la anotación que se hicieron en la primera ronda. No se puede decir que sea definitiva, pero no lo va a tener fácil Jacobo Bollicola. No es la fácil, lo que pasa es que es poco lo que le ha pasado antes precisamente a Sandra Gallego, ¿no? Ha fallado ese último tiro que posiblemente veintiún puntos le haría ya con bastante seguridad. El ser el campeón del concurso de triples. Y en cambio con diecinueve, uff, tiene que depender mucho de lo que haga Pedro Robles. Diecinueve puntos le confirma Alberto Cabello desde la mesa. Con diecinueve se quedó Raúl Pérez. Así que con veinte gana Jacobo Odriozola el concurso de triples. Es ex jugador del fórum. Obviamente ahora el público está con Raúl Pérez. Aunque también si ganara Jacobo Odriozola no se enfadaría demasiado el público puzolano. Ahí va el del Leche Río Breogán. Recuerden, veinte puntos tiene que conseguir Jacobo Odriozola. Los consiguió en la primera ronda, veintiuno, consiguió. Así que ya lo ha hecho en este concurso. Parece que como si fuera esto Alberto Cabello, el campo del Betis, no, se pierden balones también aquí, ¿no? Sí, sí, falta un balón que ahora aparece. Y faltaba un balón en el carro central y por eso no empezaba Jacobo Odriozola a lanzar. Le daban un balón menos. A Jacobo Odriozola que va a comenzar ya. Veintiún puntos, digo, metía en la primera ronda, dieciocho en la segunda. Arranca Odriozola. Ahí el primero. Odriozola, primer punto. Uno para Odriozola. Dos para Odriozola. Siguen dos Odriozola. Cuatro con el tricolor. Jacobo Odriozola. Segundo carrito. Siguen cuatro. Cinco puntos Odriozola. Seis Odriozola. Siete Odriozola. Nueve Odriozola. Gran carrito en segundo. Tercero para él. Diez Odriozola. Está en camino. Once Odriozola. Doce Odriozola. Treve Odriozola. Mejor uno más que Raúl Pérez en ese carro. Cuarto para Odriozola. Siguen trece puntos. Falla los dos primeros. Falla el tercero también. Se ha clavado pero mete el catorce Odriozola. Dieciséis Odriozola. Tres puntos más y ganará. Falla el primer tiro. Mete el segundo. Diecisiete Odriozola. Dieciocho Odriozola. Diecinueve. Si meta este gana. El tricolor. Lo metió. Veinte. Ganó Jacobo. Odriozola paga la cena. No me olvides que no. Bueno yo creo que no deben pagarse Dios. He sido más lejano. ¿No? Con Raúl Pérez. Pues justamente ha pasado lo que ocurrió con Sandra Gallego. Y lo que ocurrió con Raúl Pérez. El fallar ese último tiro en tricolor. Dos puntos. Que da casi la seguridad. En este caso Sandra Gallego en su momento a clasificarse. Y a Raúl Pérez a ser campeón. Pues fíjate lo que va. A meter. A no meter un tiro. Bueno pues Raúl Pérez que se va a ir a entrevistar. Al hombre que ha hecho que tenga que pagar la cena esta noche. El propio Manuel Olvira. Alberto Cabello. Intentará traernos las opiniones de Jacobo Odriozola. Que ha sido el campeón del concurso de triples. El tricolor al final fue el que le dio esos baloncitos de color. Y que al final va en dos puntos. Que eso puede ser definitivo. Bueno de hecho lo son definitivos. Y fíjate pues una cosa que parecía que iba a ser campeón de Raúl Pérez. Pues al final Odriozola que lo hizo muy bien. Bueno pues ganó Jacobo Odriozola. Dedicó muchos triples de Raúl Pérez que está recibiendo ahí el título de subcampeón. Del concurso, título y... ¿Cuánto dinero le puso? Pues el subcampeón va a llevarse 250.000 pesetas. Exactamente 1.502.53 euros ahora que estamos ya en el cambio de moneda. Manolo le pedirá algo ¿no? Para subvencionar la cena. Bueno veremos si lo consigue. Si lo consigue pues la cena será mucho mejor. Ahí está ya. A la vera de Raúl Pérez. Manolo Lovine se fue el abrazo de dos hombres. Llegaron a ser compañeros. Puedo recordar ¿no? Raúl Pérez y Jacobo Odriozola. Ya no recuerdo si coincidieron o no. Aquí en Valladolid. Creo que sí que una temporada al menos sí que coincidieron. Y ahí está el ganador del concurso de triples. Jacobo Odriozola. Así que éxito para él. Éxito para el leque Río Breogán. Ahí está su técnico precisamente Paco García. Lo que no entiendo es cómo puede hablar por teléfono con el Ammitic. Y como ganó Jacobo Odriozola veíamos también la razón de esos saltos y esos gestos de Devin Davis, su compañero. Está a punto a Derrick Carlton y a Mitchell Scott. Ahí está el título, el trofeo del ganador del concurso de triples. La serie de Odriozola muy regular. 18 en la primera serie, 20 en la segunda, perdón, 21 en la segunda y 20 en la tercera. Y decir que Odriozola precisamente ha sido el jugador, como nos apunta Alberto Gavirio por el día anterior, que ha sido sustituto de George Devin, que no ha podido venir, ha quejado por una gripe, y Odriozola. Al reserva, campeón. Bueno, pues volvemos en unos instantes aquí a Valladolid con protagonistas. Estamos en Valladolid con el ganador del concurso de triples, Jacobo Odriozola, y con él, Alberto Cabello Inalúmbrico. Estamos con Jacobo Odriozola. Jacobo, has llegado a última hora al concurso por sustitución de compañero y te llevas un buen regalito a Ludo. Sí, la verdad que sí. Venía de espectador y al final, fíjate dónde estoy. Ahora mismo es una felicidad enorme porque primero no me esperaba que iba a estar en el concurso y porque además ha sido aquí en Valladolid. Yo también me dio un poco porque había apostado por ti en nuestra apuesta particular y me he quedado a las puertas. Yo también. De todas formas, enhorabuena, Raúl. Ya se ocurrió en Cáceres. Estar ahí casi a punto. Creo que fue Juan Espíritu el que se lo llevó, pero a la tercera era la vendida, ¿no? Cuando he tirado al último balón, sabía que iba bien, sabía que iba bien en cuanto a puntuación. Pero digo, este va a ser un poco el que decante porque pasar la roda a la barrera de los 20 puntos y se metió un pelín de presión a Jacobo. Pero lo ha hecho estupendamente, ha aguantado la presión de un merecido ganador. ¿Eso mismo opinaba de Epi también? Jacobo ha superado muy bien la presión esa que decía Raúl, ¿no? Enfrentante a un jugador local, ¿no? Que siempre eso ayuda, pero ha superado muy bien esa última ronda. Sí, quizás en la segunda serie cuando he entrado para la final, para entre los cuatro mejores, ya ha estado quizás un poquito más relajado, ¿no? Pero evidentemente jugar aquí en casa y contra Raúl y después de haber hecho la segunda serie que ha hecho él, pues pensé que ha estado difícil. Ha sido dificilísimo y el último balón, pues mira, no sabía ni cuántos puntos llevaba, no sabía que era el balón de la victoria. Ha entrado y cuando ha salido de mis manos pensé que no iba adentro. Y aunque buenos amigos y compañeros de profesión, ¿qué le puedes decir? Y díselo a Jacobo después de haberte arrematado el título en casa. No, lo primero, felicitarlo, porque ha hecho una segunda ronda estupendo también, ha metido muchísimo. He querido meterle un poco de presión, salíme yo primero a tirar, pero bueno, lo felicito porque ha estado muy acertado y la sangre ha sido en el último balón. Enhorabuena. Que no se vayan, Manolo, un minutito nada más, porque enlazando ya con el concurso de mates, da la casualidad de que entre los concursantes de mates hay un jugador del Leche Río Bradán, Eduard Santana, un dominicano, y uno del Foro, Lluís Martínez, que no son muy conocidos para el gran público. Que os digan cómo son los dos. Sí, nos preguntan esto, Miguel Serrano, por los jugadores, en este caso, de tu equipo, Lluís Martínez, jugadores que no son muy conocidos, pero que a ver qué nos puedes contar de ellos para el concurso de mates. Bueno, Lluís ha preparado un par de ellos, primero va a asegurar, los dos primero va a asegurar, y después entrará un poco la imaginación y la creatividad de él. Primero va a asegurar porque le hemos dicho que como fallo el primero uno de los dos, se queda fuerte. ¿Le ves bien todo, no? Sí, ha preparado, ha preparado un par de ellos muy buenos. A ver qué pasa. Un poquito de tu compañero Eduard Santana, que va a disfrutar ahora el concurso de mates, que no es muy conocido. Me cuentes un poco si tiene algo preparado, especial, para el concurso. Sí, creo que sí, pero tampoco me lo ha querido contar a mí. Ojalá tenga todo lo suerte del mundo, que le salga muy bien, porque facultades no le faltan. A ver si... Yo ya le he dicho que como me mande a salir al campo yo no salgo. Espero que esa no sea la sorpresa. Gracias. Vale. Enhorabuena a todos. Enhorabuena, efectivamente, al campeón Jacobo Driozola, Leche Río Brevan y al subcampeón Raúl Pérez. Fórum de Valladolid, el concurso de triples. Ya nos centramos en el concurso de mates. Ahí están los jueces, ¿eh? Los hombres que van a dictaminar. Es lo que sabe, José María Azar, Loquillo, conocidísimo cantante, buen amigo, que va a actuar de jurado. Como tal, está Walter Serviak. El representante, el delegado, diríamos, del ACB en Estados Unidos, que es también un juez o un jurado habitual. Es el jurado jefe. El capitán de todos, que controla un poco cómo va a ser la dinámica de todo el jurado. Cuando hicimos el baloncesto español, jugador durante muchísimos años del Real Madrid, y por todo, dijo que es ya una realidad en la NBA. Lalo García, al que veíamos antes cómo se le tributaba un más que merecido homenaje, también va a estar en el jurado. Están los dos últimos. Tenemos Fernando Arcega, un histórico, uno más del baloncesto español, en la grandísima generación del 59, y Anicet Labodrama. A mí me decían jugadores de su época, épico, que encontrabas entre ellos también, pero sobre todo, John Pinone, por ejemplo, me lo decía siempre también. Es el más duro, es el tío más fuerte con el que habían jugado, era una roca. Era un jugador que cuando te hacía un bloqueo, solo tenías una solución, sino que debías salir muy mal parado, y es sortearlo y que no te tocara un apito. Porque como te tocara, bueno, ya ibas paldado para todo el encuentro. Durísimo, una roca. Una roca, un jugador de Centro África, de Bambi, Anicet Labodrama, y ahí está Fernando Arcega. Hablábamos de esa generación cuando se quiere. Sí, Fernando Arcega, he tenido la oportunidad de coincidir con él muchísimos años, gran amigo mío. Actualmente es el director general de Deportes de la Diputación de Aragón, y extraordinario jugador en su época. Muchísimos años hemos coincidido en la selección, y más todavía como rivales cada uno de nuestros respectivos equipos. Pues esos van a ser los cinco hombres del jurado de este concurso de mate. Lamentablemente, por una lesión, no puede intentar revalidar su título, defender su título Francisco Elson, que nos ofreció mates espectaculares la pasada temporada. Hay seis participantes, antes los hemos visto en pantalla, se los recordamos. Gerard Ward, del Granada. Eduard Santana, del Leche Río Breogán. Está entrenando con el Leche Río Breogán, aunque no tiene ficha, no está jugando todavía en la Liga TV de Eduard Santana. Aaron Cuellar, de la Universidad Politécnica del Valencia, el concursante popular. Ademola Oculalla, del Barça. Luis Martínez, ese hombre que vemos en primer plano del Fórum de Valladolid. Y Antonio Granger, del Caja San Fernando. Y estos son las votaciones en Plus.es. Máximo favorito, según los internautas, Oculalla, 38%. Ward con un 29% el segundo. Granger, 19%. Cuellar con un 7%. Santana con el 5%. Según los internautas que han pinchado la página de Plus.es, Oculalla, máximo favorito. También el tuyo, Epi. Bueno, yo creo que Oculalla puede hacer buenos mates, pero para mí igual creo que... Ahí coincidimos. ...puedo hacer mates extraordinarios. Y Rod Ward también es mi favorito. Manolo Evira, Alberto Cabello, favoritos en el concurso de mates para vosotros. Manolo. Pues por no repetir me voy a quedar con Granger. Porque también pensaba que Ward era un claro favorito. Pero Granger yo creo que tiene muchas opciones. Alberto Cabello. Yo creo que hoy es el día del hecho de Río Bregan y apuesto por Edward Santana. Si ganador Santana, que nos ponga luego música de Juan Luis Guerra. En honor del dominicano. El primero en participar va a ser Gerald Ward. Hombre que ha llegado esta temporada al Granada y que forma una pareja de americanos realmente muy buena con Richard Scott. Está explicando Walter Sepp, llega Gerald Ward a algunas reglas del concurso de mates que parecía no tener muy clara. Este hombre, Ward. Bueno, si quieres las... Las comentamos, las reglas. Cada jugador participante va a hacer dos mates. De los cuales, para que un mate sea ejecutado, pues tiene que traspasar el aro. De esos dos mates tiene derecho a hacer una posible repetición. Y la suma de esos dos mates hará que los que tres de mayor puntuación tengan, pasen a la siguiente fase. La siguiente fase ya es un poquito más diferente y es que tienen tres oportunidades. Y los dos mejores mates puntúan y de ahí ya sale el campeón directo. Bueno, pues esas son las normas ya conocidas de los últimos años de las pasadas temporadas. Ahí estaba practicando, calentando motores. Gerald Ward, unos minutos. Vamos a ver... ¿Quién es el primer hombre en participar en este primer mate de Ward? ¿Era válido? Yo pensaba que no. Pues era válido, sí. 41 puntos, Gerald Ward. Yo creo que estaba preguntando, Ward. Pues ahí, hasta a nosotros nos ha pillado. Porque pensábamos que estaba calentando y el primer mate... Y yo creo que él también, ¿eh? Sí, sí. Él también creía, me dicen mis compañeros, que estaba calentando, Alberto. Él también pensaba que se... Él pensaba que él... Él creo que él pensaba que él estaba haciendo un mate de calentamiento. Y ha ido a preguntarle al jurado si era válido, ¿no? Y el jurado le ha dicho que sí, que era válido. Lo que ocurre es que, de todas maneras, de los dos mates que van a hacer... Tienen derecho, si quieren, a repetir uno de ellos. Bueno, pues va Eduard Santana, Leche Río Bregan, República Dominicana. Buen mate. El dominicano. Bueno, una mano, sencillo. Hay que tener en cuenta que el jurado va a evaluar sobre todo la dificultad, la originalidad... Cómo es la ejecución y la espectacularidad que le demos al mate. Yo creo que el mate no es precisamente difícil, sino que es un mate bastante habitual y la puntuación no creo que sea muy alta. Bueno, pues vamos a ver. Los puntos que le dan los cinco del jurado a este mate de Eduard Santana. 40, que es un punto menos el del Jero Ward. Bueno, pues ahí están, cerquita. Ward y Eduard Santana. Por cierto, al final Santana, según los internautas, es el máximo favorito. Los que han votado en Plus.es le dan el 41% de los votos a Eduard Santana. Y se realizará un concurso, por cierto, entre los que han votado, se sortearán las camisetas de los ganadores. Tanto del concurso de triples a todo Girozola como del concurso de mates que está por ver. Bueno, ahí está Aron Cuellar. El mate del Valenciano, el jugador de la Universidad Politécnica de Valencia, Aron Cuellar, el concurso popular. Este va a ser el mejor de los tres, yo creo, hasta ahora. Sí, sí, yo creo que por lo menos le ha dado algo de originalidad en lo que ha hecho ha sido pasar un papel en el cual le ha llamado un mate de la Estátua de la Libertad, con la colaboración de este caso de Raúl Pérez. El mate no es precisamente complicado, pero ha demostrado que tiene una muy buena potencia de salto. Y además lo ha hecho de espalda, se ha ganado al público ya metiendo ahí la colaboración de Raúl Pérez. Mira, mira, tiene una buena puntuación, claro. 48 puntos, lo que hace que lo tenga muy bien para estar en los tres finalistas. El siguiente es Ademola Oculaya del Barça. Primer mate para el alemán de origen nigeriano. Es el cuarto participante, luego quedarán Luis Martínez y Antonio Grenfier. De momento, 48 puntos, Aron Cuellar. 41 puntos, Gerard Ward. 40, Eduard Santana. Bueno, Oculaya que sabe lo que es esto del espectáculo. Se formó en Estados Unidos, en North Carolina. Con los más de que vaya a suerte. ¡Atención a Oculaya! Muy buena idea, muy buena idea. En el final, difícil de ejecutar. Si lo hace, se va a acercar al 50. O si no es un 50. Ahí va Oculaya. De nuevo. Puede repetir, aunque ha sido Canasta ha tocado el aro. Pero hay una posibilidad de repetir el mate. Por lo tanto, el jurado que le da esa oportunidad. Por cierto, fue compañero de Vince Carter en Carolina del Norte. Y bastante amigo, por cierto, del gran jugador de los Raptors de Toronto. Fantástico matador, como saben todos los seguidores de la NBA. Y va de mola a Oculaya, a ver si la tercera mola vencida. Por fin, le ha salido el mate a Oculaya. Y yo creo que va a estar por debajo de Aaron Cuellar, ¿no? Yo creo que sí. Más que nada porque al no ser a dos manos, la dificultad estaba ahí. Se lo mete por detrás de la espalda. Pero al ser con una mano el final, yo creo que se le va a restar puntuación. Bueno, bonito, pero no excesivamente difícil. Creo que va a estar sobre los nueves el jurado casi todo. Pues igual, 48. Para de mola a Oculaya. Bueno, pues igual, efectivamente Aaron Cuellar. El equipo no parecía para tantos puntos, pero... No, yo creía que sobre el 45-46 sería lo normal, pero bueno. Ahí está el jurado para decir lo que quiera oportuno. Va Lluís Martínez, el jugador del Fórum. Ahí va el hombre del equipo local. Claro, pasado. Lluís Martínez va a ir a asegurar, a hacer un mate... Como comentó Raúl Pérez, ¿no? Sí, como sí. Asegurar ahí que no haya ninguna eliminación y te contrenan tan solo. O sea, un mate fallido o muy mal ejecutado. Pero en estos momentos, con 2.48, tan solo ejecutar el mate y tener una puntuación aceptable no sirve de mucho. Bueno, pues ya lo han visto varias veces repetidos los miembros del jurado. 41, igual que Jeroz Guar. Así que colista Eduard Santana de momento, el dominicano del Leche-Río-Brogán. Falta tan solo Antonio Granger por completar esta primera serie de mates. Tal como hay dos puntuaciones, Granger, si hace un mate más o menos bueno, lo tendrán bastante bien para que sea Cuellar, Oculalla y Granger los que pasen a la siguiente fase. Lleva el jugador del Caja San Fernando, que no lo hizo nada bien en el concurso de triples y va a intentar tomarse la revancha en el de mates. Y ahora pues es el mejor de todos, sin duda, ¿no? Bueno, para mí sí, pero con diferentes, ¿no? Yo personalmente no tengo ni 50, ¿no? Para mí 50. Vaya. Está picado, después de haber tenido mala actuación en el tiro de tres, está picado porque es espectacular. Yo creo que le van a dar el pleno, lo están mirando atentamente en las repeticiones. Lalo García, Loquillo, Walter Serbia. Porque es que es la bonanza, ¿eh? Fernando Ortega, 10, 10. No, pues no va a ser pleno. Bueno, 49. Ah, y Walter, Walter. Walter, ahí le ha temblado la molestia a Walter. Era grande bien, grande bien todo. Yo creo que 49, 50 está bien, es una gran puntuación. Es más decisivo cuando ya es la fase de la ronda final. Pero cuando ya ha habido matadores que no han cumplido sus expectativas, pues un 49 es prácticamente clasificarse con un buen mate después. Bueno, pues Granger, 49 puntos. 48, Aaron Cuellar y Ademola Oculalla. 41 puntos Luis Martínez y Jeroz Ward. Y colista Edward Santana con 40. Igual que se encuentra en una situación de que tiene que hacer un estupendo mate, tener 50 puntos y aún así tener muy difícil la clasificación. Recordamos que el primer mate él pensaba que era calentamiento. Ahí va, ya calentado suficientemente, falló el primero. Puede repetir, puede repetir. Un intento. Era una muy buena ejecución. Muy bueno, muy bueno, muy sobrado. Esa ha sido de 360 grados, dando la demostración de que desde luego facultades le sobran físicas para hacer cualquier tipo de mate. Y yo creo que el jugador le va a dar esos también 49, 50 puntos se va a llevar. Ahí va Jeroz Ward en esas repeticiones que está moviendo el jugador del Granada. Pues aquí se pone 50. 50 para Jeroz Ward. Lo cual suma 91. Bueno, pues ahí se mete en la pomada absolutamente. Tuvo la mala suerte de que él pensaba que estaba calentando cuando el primer mate ya le estaba contando. ¿Qué le ocurre en la pomada? En la pomada está en que tiene que ocurrir que Cuellar, Oculalla o Ranger falle. Cuando falle significa esteticosamente que intenten un mate y que se les salga. Y que de esa otra repetición también les salga o el mate sea muy malo y pueda ganar. El mate lo tiene muy difícil. La tercera Santana con espectacularidad incluida. Esperan ahora. De ahí, de abajo del tablero, boca abajo. Ayuda y el mate de Eduardo Santana. También va a conseguir buena puntuación. Pero tenía el lastre de los 40 del primer salto, del primer mate. Bueno, mucho efecto porque había un hombre pues rotando en la parte de abajo en la zona. Pero el mate como no es muy espectacular. Aún así, tiene una buena puntuación. 48 puntos. El hecho siempre de dar alguna... Algún aditivo dentro del mate ayuda mucho a que la puntuación sea buena. 91 puntos World. 88 Santana, de los que han completado los dos primeros mates. Y ya esa es la repetición del dominicano. A mí no me parece extraordinaria. Pero ese elemento de poner un jugador debajo girando. Pues siempre ayuda para que el jugador dé un poquito más de puntuación. Bueno, pues ahí va Aaron Cuellar. Universidad Politécnica de Valencia. Aaron Cursante Popular. Nombre que sigue la estela de Eduardo Sipi. Doble cero. Cuellar que se conspicó, hay que decirlo. Después de hacer un campeonato en las 18 ciudades donde hay equipos ACB. Ahí se hicieron eliminatorias. Y los 18 ganados en cada ciudad vinieron precisamente la semana pasada a Valladolid. Donde se hizo la gran final. Ganó Aaron Cuellar. Que es valenciano. El valenciano que va a darle, va a meterle traca a esto. Pohete está acá, metiendo el sofá. Bueno, los sofás del pincelio, ¿no? Sí, sí. Los sofás en los que iban sentando los homenageados en la primera parte de la ceremonia. No, ahí hay mucho elemento duro. Sí, son sofás, pero decorativos y que tienen mucha madera. Es que sin peligrosidad, son muy rígidos. Pues... Pues no, riesgo va a tomar. Sí, sí. Vamos a ver lo que va a hacer. Aaron Cuellar. Riesgo de espectáculo que le quiere dar. Siempre es de agradecer. Bueno. Un poquito, porque tal como están colocadas los elementos ahora. Sí, sí. Se ve un poco de caída. ¿Te imaginas que lo hará más desde la zona lateral? ¿O se va a quedar formando del aro? Porque no me citaría mucho de cómo está la situación de los elementos. Desde luego, este si lo haces, es de 50. ¡Paliente! ¡Se indudaron Cuellar! El concursante popular que le está dando garra, sabor, dolor a este concurso. Todavía no veo dónde va a caer. Que no sea el último de los elementos. ¡Daron Cuellar! Bueno, gol, lo hizo muy bien. El valenciano. ¡Jugones! Ahí está, sí. Ahí está el nombre de compañeros que han participado. Así es. De todos los concursantes que han participado y las diferentes ciudades. El final de la final que hablábamos la semana pasada que registró Valladolid. Y los concursantes que compitieron contra él, le ganó. Y es que nos ha querido recordar con esa palabra jugones. Que se ve que es el autorizable entre ellos. Precisamente la final de la semana pasada. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 50, ¿o no? 50 puntos. Bueno, el segundo tocado. Está con absoluta seguridad clasificado. Con 98 puntos. Está liderando el concurso. Además es el popular, Aaron Cuellar. Gran regularidad. 48 puntos el primer mate. 50 al segundo. También consiguió 48 en su primer mate de Mola Oculalla. De momento está siendo el más jugón de todos, Aaron Cuellar. Ahora Oculalla. Un poco está mal. Se ha vuelto muy abajo. Un poco está mal. Soldado también con mucha potencia física. Y sorprendiendo a todos porque lo ha ejecutado muy rápidamente. Es el más, se entiende, es la expresión. Sí, se sabe. Es el más de panca del concurso, ¿no? Se sabe muy bien lo que se lleva entre manos. El show business, los americanos, pues lo saben hacer muy bien. Y cómo esconde ese balón y luego lo vuelve a sacar para metar. Muchísima rapidez y con fuerza. Bueno, pues la visión de las repeticiones por parte del jurado. 9, Serbia. 9,9, menos 46. Se harán un total de 94. Llega como segundo clasificado. Se meten tres. Se meten tres. Y en estos momentos los 98 de Cuellar, los 94 de Cuellar, hacen que estén ya matemáticamente clasificados. Las prensas de que Luis Martínez y Antonio Granger, que es lo que hagan, sobre todo si Luis Martínez lo tiene muchísimo más complicado. Tiene que hacer un 50 y luego esperar que Granger falle. Pero Granger lo tiene en sus manos. Bueno, pues Luis Martínez, que coloca una silla, abre la silla, abre la silla, a un espectador. Bueno, pues Luis Martínez, que tan solo obtuvo 41 puntos en el primer mate. El segundo, el hombre del equipo de casa. 41 puntos en el primer mate. Vamos a ver cuántos puntos le da el jurado este segundo que ha realizado. Esa es la repetición del mate de Luis Martínez. El señor actual 6 puntos, eliminado. Total de 87, Luis Martínez está eliminado. Eduardo Santana también está eliminado. Todo, pues va a depender de lo que sea capaz de hacer o no hacer Antonio Granger. El señor Granger que obtuvo 49 en el primer mate que necesita. Todo es bueno el número, ¿sí? Pues mira, con 43. Está metido. Está metido. O sea que tal como están dando jurado la puntuación, lo mejor es que se asegure con un mate de 5. Ahí tiene más de 43. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver, yo creo que ya mereció el pleno en el primer mate. Le dieron 49 puntos, tan solo Serbia. Walter Serbia le dio, no le dio 10 puntos. Vamos a ver si ahora obtiene el pleno. Potencia raudales. No, yo creo que no va a obtener el pleno, igual me equivoco. Pero va a estar cerquita. Sobrado. Granger que se va a meterse en rueda en la segunda fase. Con Aaron Cuellar y con Ademola Oculalla. 49, muy cerquita, otra vez. 49, lo que hace que tengan 98 puntos e empate con Aaron Cuellar. Y el tercer clasificado Ademola Oculalla con 94. Pues esos son los tres que se van a pelear por el título. El tercer clasificado, el mejor matador, el mejor dunker que vivían en Estados Unidos de la Liga CB. Aaron Cuellar, Ademola Oculalla y Antonio Greggel. Esa es la clasificación tras la primera ronda. Eliminados, por tanto, Gerard Ward con 91 puntos. Edward Santana con 88 y Luis Martínez con 87. Guellar, el popular, en la segunda ronda. Ese fue su segundo mate. El que le daba el pleno de 50 puntos. Tan solo dos hombres han conseguido el pleno. Y uno ya está eliminado, Gerard Ward. Mala suerte, porque, le insisto, Ward, el primer mate, pensaba que estaba calentando. Yo creo que, bueno, nosotros lo pensábamos, yo creo que él también lo pensaba. Sí, nos corroboró Alberto Tamello que sí. Él lo pensaba también. Además, yo lo he podido muchas veces explicado que incluso, ¿no? Hice un mate que posiblemente si lo hubiera hecho el cuarto o quinto posicionado, no hubiera tenido 45 puntos, sino que hubiera tenido 45, vamos, una fruta seguridad, ¿no? Pero al ser el primero, pues siempre se ha quedado la expectativa, a ver qué ocurre, cómo se puntúa, qué es lo que pasa, y no le he ido a ser el matador. Ahora EPI son tres mates para cada uno, puntos a los dos mejores. Puntan los dos mejores, sí, o sea que aquí hay un... Por lo menos lo está haciendo cuello, ¿no? Lo está haciendo cuello. Además, está demostrando que está muy sobrado también en facultades físicas, con una gran potencia de salto. La verdad es que se está metiendo al público en el bolsillo. Está ante el balón a la altura de la cadera prácticamente Aaron Cuellar. Ataca con cudeza el aro. Gran mate de Aaron Cuellar. Creo que le van a dar también muy buena puntuación los cinco hombres del jurado. 46, ¿no? 46, eso es. 46 puntos para Aaron Cuellar, que es la peor de sus puntuaciones hasta el momento. Tan alto tenía el listón, el valenciano. Bueno, lo que ocurre es que no significa que esta puntuación vaya a ser la válida para la siguiente, o sea, para dar la diversificación del campeón, porque las otras dos se van a elegir las dos mejores. Puede ser que las otras dos sean mejor puntuación que esta. Va a tener una transición. Una hora para Antonio Greincher, del Caja San Fernando. Lo estuvo en sus primeros mates, bueno, este ha sido el más regular. 49, 49 en los dos primeros mates. Yo creo que alguno de ellos, quizá los dos merecían el pleno de 50. Que lo va a buscar en este, en sus primeros mates, en esta. Para mí es un rol primero. No, no, aquí no hay intento de repetición. O sea, ese mate, algo es lo siguiente. No es válido, sí, tendría que ya... No, he estado explicando para el público que lo supiera. No hay intento de repetición, no como en la primera fase, que sí lo había. Lo que ahora son tres mates, si no se hace, la ejecución está realizada. Por lo tanto, Greincher ya no tiene respuesta de seguridad, no tiene respuesta de seguridad y tiene que hacer los golpes. Primero de Oculalla. Va a ser el siguiente. Tiene otro balón. Más que volta más. Está a su gusto. Ahí va el fenomenal jugador del Barça. Salvador Alemán. Que observa. Igual de Oculalla. Muy sobrado, muy sobrado. Primero porque la ejecución es difícil levantar el bote contra el suelo, que vaya... Fíjate que no ha hecho ni un intento que... Había intento de los coadores, ¿no? Intentar de pegarlo al suelo y luego al tablero para coger exactamente el tono del balón, el peso, el golpe que tiene que dar. El cambio de Oculalla lo ha hecho la primera. Ahí va. Lo ha pegado al tablero y mate rápido. La ejecución perfecta, me soy de sí mismo. Va a tener una gran piscosa. Que vamos a ver en un momento. En el momento tres dieces, cuatro dieces... 49. Tan solo Fernando Artega le dio un nueve. Los demás diez puntos. 49 para Oculalla. Se pone líder. Con 46 Cuellar y no puntuó. Porque no realizó el mate Antonio Granger. Bueno, sí, puntuó 25 puntos, que es una ocupación mínima que se da a quien no pueda hacer el mate. Ahí va Aron Cuellar para su segundo mate. En esta ronda, el concurso de mates con estos tres participantes, con estos tres supervivientes. Comenzaron Cuellar, ahora de bola Oculalla, Antonio Granger. Vamos a intentar de nuevo, no es todo que comentaba anteriormente. Que generalmente, pues, lo que hacen los jugadores es de plantear cómo vota el balón. Y buen mate de Cuellar, se llevará una muy buena puntuación también. Tenía, obtenía, 46 puntos en el primero. Cúrico pide diez para Aron Cuellar. Veremos cuánto le da el jurado. En este segundo mate, al valenciano. Una toma más. El danse. De Aron Cuellar. Pleno. 50 puntos para Aron Cuellar. Es el segundo pleno que consigue esta noche ya Cuellar. Bueno, las puntuaciones de Cuellar todas muy buenas, eh. 48-50, la primera sería 46-50 en esta segunda serie de momento y ya queda el tercer mate. Ahora va el que lo tiene más difícil porque en el primero no puntuó. Bueno, puntuó 25 puntos, que es como decir, no puntuó. Pero ellos son los que son capaces de hacer un 50 rápido. Pues yo creo que este va a ser cerquita de 50. O tal como van las puntuaciones, que están siendo bastante buenas. Cuellar está evaluando muy alto. Yo creo que sí que va a estar muy fuerte. Es el mate de Antonio Granger. En esta toma mucho mejor. Pues tan solo Labodrama le dio 9, el resto 10-49 puntos. Se queda otra vez cerquita del pleno. Antonio Granger, que lleva 3-49 en el concurso. Este desde luego sí que le va a puntuar, no como el primero. Segundo mate para este hombre, Aníbal, que le mola la ocula ya. Ahí, coló. El jugador del Barça. Pues esto no ha sido tan extraordinario como los otros que ha realizado anteriormente. La puntuación no va a ser tan buena como el segundo mate. Yo creo que va a estar sobre los 45-46 puntos. Pues... Eso que se me vó bastante bien. Bueno, vamos a ver qué decide el jurado. Bueno, pues cómo está la situación. Todos los jugadores que quedan un mate por realizar. No, en ningún momento podemos piarnos en la suma de los dos mates. Yo valoraría más el 50 que tiene Cuellar, el 49 de Cuellar y el 49 de Granger. Y ya depende de lo que hagan en este mate. Si Cuellar es capaz, te saca de un 50 de la manga, es campeón de torneos. Pues efectivamente. Lo tiene en sus manos. Lo que pasa es que es repetir a otros... Bueno, para él parece que es fácil, porque lleva dos 50. Lo que está haciendo es algo que suele gustar mucho al público y a todo el mundo. Y es siempre poner elementos externos, ya sean personas, ya sean elementos. Pues como dificultad, ¿no? Y esa dificultad siempre, sea o no engañosa, pues ayuda a que la puntuación se haga siempre por una más alta. Una silla de momento. Uno de los voluntarios que ayuda. Otra voluntaria. Vamos a ver, van a ser tres, parece. Tres con máquina fotográfica. Admitimos que lo que van a hacer los tres es a la vez hacer una foto y es que aquí está en el mate. Y ahí están preparados los tres. Por el final sí que es Aaron Cuellar. ¿Saldrán los tres clases a la vez? La visión a ese mate de Aaron Cuellar, creo que esto me comenta Alberto Cabello. Lo hizo el año pasado Baron Davis, jugador de Seattle Phoenix de la NBA. Veremos cómo le sale Aaron Cuellar, con las tres cámaras, pues va a ser el mate de Cuellar. Bien, vamos a ver, como consiguió el 50F, es campeón, campeón. Si consiguió el 50F es campeón. Ella consigue bastante, muy perfecta. Ella va defendiendo el jurado. El mate, pues es, características parecidas a las que hemos visto cuando ha puesto elementos en aquellos sillones, que es, precisamente en la zona, con la mano, desde arriba. Claro, es una repetición del mate. No sabemos lo que va a pasar. El jurado tiene la palabra. Ahí está, campeón Cuellar, más como más. Pues ganó el 50F, pleno. Ganó el concursante popular. Pues por primera vez en la historia de la Liga ACB que gana un concursante que no participa, precisamente en esta liga. Y ahora la lucha por el segundo puesto, porque el vencedor ya es Aaron Cuellar, con esos 100 puntos a los que no puede llegar ni Antonio Granger, ni Ademola o Cullalla. Espectacular, Aaron Cuellar, el hombre de la Universidad Politécnica de Valencia, Metro 91, que ha ganado este concurso de mates. Y ahora es, que va a haber ya como campeón, los dos últimos de Granger, el último de Granger y el último de Oculalla. No solo que, no solo vendió la moto, no solo fue espectacular. También lo hizo perfectamente y que ganó. A uno para el máximo de eficacia. Y se llevó el título. Hoy va Antonio Granger, vamos a disfrutar con él. Espectacular también, el mate fantástico de Antonio Granger. Que se llevó el otro 50. La dificultad era la misma. Esta de Cuellar. Buenísimo el salto, el vuelo de Antonio Granger. Vamos a ver si por fin le dan el gol, si veo lo que ha merecido. Más de una vez en este concurso. 10, 10, 10, 10, 10. Ahora sí se lo dan. 50, lo mereció antes. Pero se lo llevó con este mate Antonio Granger. Tiene el altísimo en este concurso de mates. Uno va a terminar con 100, otro con 99. Y veremos Oculalla. Va a ser Oculalla el que ponga el punto y final a esta primera jornada. Del fin de semana de las estrellas. No vamos a tener tiempo luego de dialogar con Aaron Cuellar. Pero mañana intentaremos hablar con él. Porque seguro que estará en el partido norte-sur. Que le sucesará a Canal Plus a partir de las 7 y media de la tarde. Unos minutos antes en la previa. A ver si es segundo o tercero. Porque el primero es Aaron Cuellar. Que para ser... Podría ser segundo igualado con Granger. En caso de conseguir 50 puntos. Tendría 99 los mismos que Antonio Granger. Se conoce que Oculalla va a ser tercero. 45 puntos tan si bien en este último mate. Así que el orden queda como... Cuellar en primer lugar. El concurso ante popular. Granger en segundo. 100 nacidos de Cuellar. 99 de Granger. Y Oculalla 94. Pues fue todo. Mañana volvemos. 7 y media con el partido norte-sur. Ahí intentaremos hablar con ese hombre, Aaron Cuellar. Que ha ganado el concurso de mates. El concursante popular. En los triples ganó... Jacobo Odriozola del Leche Río Beogán. Aaron Cuellar. El popular de la Universidad Politécnica de Valencia. Con mates tan espectaculares como este. Ganó el concurso de mates. Y es el tanquer oficial... ...del baloncesto español. Fue todo. Mañana les esperamos. ¡Gracias!